Bueno, nos encontramos en la Municipalidad de San Antonio de Litín, estamos hoy con la compañía del Intendente Nelson González. En esta oportunidad nos hemos llegado para conocer un poco sobre la reunión que se ha realizado el último lunes en la vecina localidad de Sintra, donde se han juntado los intendentes de la Comunidad Regional Unión. Bueno, Nelson, comentanos qué te ha dejado esta reunión y algunos de los temas que se han tratado en esta oportunidad. Bueno, Nahue, primero déjame agradecerle al amigo Kiko por recibirnos en su localidad en esta reunión que tanto nos alimenta un poco de todo lo que nos va pasando día a día. Nosotros más en un contexto político como estamos hoy, nos hace muy bien reunirnos, estar unidos, trabajando para nuestras localidades. Y con respecto a los temas, tuvimos la visita de José María Ruiz con el dengue que nos está tratando bastante complicado. Pero bueno, nosotros en nuestra localidad hemos invertido en un aparato para fumigar. Pero también, más allá de que nosotros hacemos ese esfuerzo de estar fumigando en nuestra localidad, también hay que pedirle al vecino que se comprometa y realmente haga esa limpieza de cacheo de las aguas, de que todos tenemos algún animal, alguna mascota en nuestra localidad y es esencial también mantener esos limpios, donde le damos el agua, donde tenemos agua estancada. Hoy tenemos un tema que son las piletas y si no las mantenemos en estos tiempos de que está más frío, que por ahí las abandonamos, realmente hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Bueno Nelson, vos recién comentaste sobre esta inversión que se hizo para esta máquina, para fumigar. ¿Cuántas veces por semana se está realizando la fumigación por el pueblo? Mira, la idea es fumigar todas las semanas para tratar de hacer una fumigación bastante importante, masiva, por lo grave que es este mosquito, ¿no? Pero como dije antes, también tenemos que tener el apoyo de cada vecino que ponga también su granito de arena, porque el mosquito está en cada hogar y yo creo que fumigando una vez por semana, ahora lo vamos a, no sé si combatir, pero por lo menos prevenir un montón de casos. Nelson, otro de los temas que se trató en esta reunión tiene que ver con el tema de la seguridad. Sí, es un tema, lo que se le reclamó más de todo a las autoridades de seguridad, es que traten un poco el tema de, viste que acá estamos a 50 kilómetros de Belville, y es donde ellos van a cargar combustible y también traer su dieta. La verdad que en ese tiempo serán una hora, hora y media entre ir, cargar combustible, es un gasto más extra para ir a cargar, para hacer 100 kilómetros, llegar a Belville y volver. Lo que le planteábamos es ver la posibilidad de cargar en la localidad. Ellos nos plantean que, bueno, que han hecho una licitación y reniegan un poco menos con los inyectores, con el tema del combustible bueno de lo que hay, nosotros creo que no tenemos mal combustible y al hacerle esa cantidad de kilómetros también, no sé si justifica ese pedido de cuidar los inyectores. Segundo, la dieta se está tratando un poco de, o le incrementan en el mismo recibo algunos pesos para que ellos se compren donde ellos quieran, o tratar de trabajarlo con el PICOR, alguna modalidad de esa para también no tener que viajar y traer esa margarida. Pero lo esencial es que también en esa hora, hora y media, que nos quedamos sin seguridad en el pueblo, que por ahí voy a decir casualidad o no, pero bueno, estamos en realidad las 24 horas tendríamos que tener ese servicio y a la hora de ir a cargar combustible de acá a 50 kilómetros, entre ir y volver y todos estamos sin seguridad. Por otro lado, en el día de hoy vas a estar participando de una reunión también en la localidad de Sintra donde nos va a estar visitando el Ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gil. Sí, ahí estaremos, Nahue, nuevamente acompañando a nuestro Ministro, a nuestra cooperativa, que se viene en tiempos de cambio, tenemos nueva forma de gestionar obras, desde Nación se ha cortado la obra pública, entonces desde provincia ha creado este Ministerio de Cooperativas y Mutuales para trabajar, como digo antes, la Cooperativa, la Mutual y el Estado para gestionar algún tipo de obra, seguir con algún plan de vivienda en estos tiempos difíciles y realmente no va a haber obra pública a nivel Nación, por lo menos provincia está generando algún vínculo entre Mutuales, Cooperativa y Estado para que esto no pare, para seguir gestionando obras. ¿Hay una buena voluntad del Gobernador para trabajar en conjunto con los municipios? Esa creo que es la idea y Martín Gil realmente tiene mucha experiencia en esto, así que creo que va a ser una buena reunión, un buen comienzo de gestión para nuestras localidades pequeñas que ha sentido mucho el corte de la obra pública. Bueno Nelson, realmente este corte que vos mencionás es una complicación para los pueblos que no pueden gestionar, conseguir cosas para el avance de las localidades, pero también es una forma también de perder trabajo, en general esto se realiza con mano de obra local. En realidad sí, 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 seguramente es una pérdida de empleo y una baja de empleo y bueno, con este sistema, con este ministerio le buscaremos la vuelta para que no nos pegue tan fuerte este cierre de obra. Pero más allá de eso, estará bien, estará mal, no sé, uno no entiende mucho cómo es el manejo desde Nación. Pero bueno, tenemos un gran apoyo desde la provincia, así que bueno, aprovecharemos eso para seguir avanzando y abordando las problemáticas de obra. Y más allá de realmente lo difícil que está para seguir con las obras públicas, nosotros estamos por ahí con un poco de fondos propios y apoyo de la provincia, seguimos avanzando con las seis viviendas, con un equipo de trabajo personalizado ahí de albañiles y chicos del mismo corralón, estamos siguiendo con esa construcción de esas seis viviendas que tanto son esperadas por sus dueños, porque ya tienen dueños, se han sido sorteadas y seguimos trabajando en el TUM, ahí en el colegio primario, también con un poco de apoyo de la provincia y fondos propios nuestros, la arca del municipio. Está difícil, el incremento de la inflación por ahí nos pega, nos hace ir un poco más lento, pero bueno, le seguimos apostando a eso. ¡Gracias!